Mami no le pare a nadie, desacatate esta noche conmigo, ven Te esperaré por la ventana, desde que él se duerma tú sales Vamos a hacerlo en contigo, como cuando éramos niños Y nadie tiene que saber, lo que tenemos más, para que lo nuestro perdure Este secreto es de los dos, no dañemos más, si me llamas ahí estaré, mamá Vamos a hacerlo en contigo Como cuando éramos niños Vamos a salir pero con cautela, por si también mi mujer se entera Que cuando contigo o tú andas conmigo, entonces decimos que somos amigos Nadie se puede enterar, porque contigo también quiero estar Tú tienes lo que ella no me puede dar, yo saco en ti lo que no pudo sacar Dándote agresivo, donde sea, no importa hasta en la escalera Te subes encima, te meneas, que esa cara se te ve tan bella Vamos a hacerlo en contigo, como cuando éramos niños Y nadie tiene que saber lo que tenemos más, para que lo nuestro perdure Este secreto es de los dos, no dañemos más, si me llamas ahí estaré, mamá Vamos a hacerlo en contigo Como cuando éramos niños Si nos vamos escapando, esta noche tú y yo A un lugar puro sin comunicación Donde solo se siente el calor de tu cuerpo Rosando con el mío, haciendo el amor Ven y quítame las ganas, que siento que no puedo esperar Baby, vamos a hacerlo hasta mañana, que no sabemos cuando vuelva a pasar Ven y quítame las ganas, que siento que no puedo esperar Baby, vamos a hacerlo hasta mañana, que no sabemos cuando vuelva a pasar Vamos a hacerlo en contigo, como cuando éramos niños Y nadie tiene que saber lo que tenemos más, para que lo nuestro perdure Este secreto es de los dos, no dañemos más, si me llamas ahí estaré, mamá Vamos a hacerlo en contigo Como cuando éramos niños Como cuando éramos niños Como cuando es VIP, como cuando es VIP, como silyssé Si te siten así mucho, серьезan黑os sergeos